¿Cómo se ha participado con la presidenta de la Fundación Marita Verón, la señora Susana Trimarco y el secretario de Seguridad de una reunión muy importante, coordinando diferentes tipos de tareas para poder inaugurar dentro de muy poco una nueva delegación de la División Violencia de Género y Trata de Personas, acá en la calle 25 de Mayo al 1000, nosotros poniendo todos nuestros recursos humanos y logísticos en un espacio físico realmente muy adecuado para poder recibir de la mejor forma y en el mejor ambiente también a las víctimas que puedan concurrir. La dependencia de Trata de Personas a donde va a ser muy importante como un centro integrador a donde las mujeres o cualquier persona que tengan problemas de violencia se recurra acá y de acá se trabaje directamente con el Ministerio Público Fiscal, con la Justicia y también a donde hay profesionales para la contención y el apoyo a las víctimas. Va a ser muy importante para todos los ciudadanos tucumanos. Tenemos primero que hacer una preselección del personal, la preparación que es lo importante y ver el perfil de trabajador que tenemos que poner en esta área tan sensible. Entre el 1 y el 10 de marzo tenemos hasta esa fecha plazo para ir presentando ya para los próximos días después de esa fecha la inauguración y la puesta en funcionamiento de este local. Tenemos el tratamiento especial de esta problemática en unidades especiales como es en la calle Don Bosco al 1800, como es en Aguilares en el sur de la provincia y prontamente acá en la calle 25 de Mayo al 1000. Ha abierto las 24 horas para poder recibirle las denuncias correspondientes, dar la intervención respectiva a la justicia.